Mariluz Montilla de la Selección de Fútbol Femenino de Cali logró sobresalir en los Juegos Departamentales. Desde la cancha de fútbol del barrio La Independencia, aquí en Buenaventura, en los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019, para hablar de las historias de vida de los deportistas. Mariluz Montilla es una chica del municipio de Cartago que, pese a la lejanía de la capital del Valle del Cauca, ha logrado sobresalir en el fútbol. Hoy hace parte de la plantilla del equipo deportivo Cali Femenino y Mariluz ya jugó un suramericano con la selección, marcó dos goles y ya hizo gol en la Liga Colombiana. Los 180 kilómetros que separan a Cartago de la capital del departamento no fueron obstáculos para que Mariluz Montilla demostrara su condición y olfato goleador en el fútbol profesional. Y es que fue precisamente en uno de los Juegos Departamentales donde apareció para el balompié colombiano. Pues sí, el recorrido ha sido un poco complicado. Una vez estaba jugando departamentales, las eliminatorias, logré que un profesor me viera, me llevó para el Deportivo Cali, me probaron, gracias a Dios quedé. Y no, nada, para mí es un gran orgullo presentar a Cartago, el municipio, al Valle y solo queda seguir para adelante. A su corta edad, la delantera hace parte de la plantilla del Deportivo Cali Femenino que disputa la Liga Profesional. Además, Mariluz ya puso su sello goleador en el primer partido del Campeonato Femenino, anotando el gol de las Verdes frente al Cortuluá. Me entraron al segundo tiempo, entré, la verdad, muy conectada con la ambición de hacer gol. Gracias a Dios, una compañera remató al arco, estiré un poco el pie, me quedé a la pierna derecha y finalicé. La cartagüeña participó en Asunción del Paraguay en un certamen organizado por la Conmebol, en donde las Vallecaucanas se quedaron con el título y Montillo fue gran figura. La verdad, el fútbol me gusta mucho y siempre trato de hacerlo de la mejor manera, siempre que me dan la oportunidad de entrar, lo hago de la mejor manera. Y gracias a dones suramericanos, pude anotar dos goles y con el Deportivo Cali, mi debut, pude marcar. Emocionante entonces ha resultado el Campeonato de Fútbol Femenino, aquí en la cancha de la Independencia, con selecciones importantes como la de Cali, como Palmira, por supuesto también como la selección local, gran animadora, la selección de Buenaventura. Y aquí seguiremos con Channel Plus y el canal CNS Colombia, disfrutando y viviendo lo que sucede aquí en los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019. ¡Suscríbete al canal!